Un año y tres meses. Como las narraciones de la lluvia o los cuadernos de bitácora tuvo la enfermedad a sus argumentos. No me quejo de nada. Hoy sostengo el optimismo amargo con el que respondimos septiembre 2020, cuando las citas médicas y el mar de los análisis se mezclaron de un día para otro con las arenas de la vida. Nunca me quejaré de la disciplinada manera que tuviste de contar nuestros pasos para ver la ciudad con otros ojos, la resistencia física y mental que exigía la quimio. No me quejo de las debilidades o de la navidad sin cabellera o de la extraña forma de despedir el año cuando el amor pasó por el quirófano. La pandemia prohibía las visitas. Disfrazado de médico sin patas, subí para esconderme hasta la habitación 5.427. dividimos por dos las uvas de tu postre oyendo de la mano aquellas campanadas de la televisión que no sonaban todavía a muerto. No me quejo de todo lo que hicimos después, del cuerpo, poco a poco tan vencido, de las ventanas de los hospitales, de la silla de ruedas en 2021, penumbras fatigadas de noviembre, ocho de la mañana en el rumor del clínico, con resultados últimos en la sala de espera. No me quejo del miedo a la caída de la ducha difícil, de los duros transbordos para llegar al baño. No me quejo tampoco de los cuidados paliativos, la memoria con gas y la conversación inevitable. No me quejo de verte morir entre mis brazos. Comprendí que los viajes y los libros con sus dedicatorias siempre han sido maneras de cuidarnos. Comprendí las raíces de nuestra militancia. Comprendí la factura de querer de un modo tan completamente viernes. Comprendí el argumento de esta historia en la noche estrellada, una historia de amor, este año y tres meses, estos días finales, que ya son, ahora, recordados, los más felices de mi vida. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.